La despedida de Sheldon, Leonard, Penny y compañía está cada vez más cerca y será un adiós a lo grande. La CBS ha confirmado que The Vivan Theory concluirá con un doble capítulo que pondrá punto y final a la duodécima y última temporada de la mítica serie. La CBS y los creadores de la serie tenían claro que este final merecía un espacio privilegiado en la parrilla de programación de la cadena. Hasta Warner Bros. ha rendido su particular homenaje a la serie de los científicos más divertidos de la televisión con un gesto simbólico. El estudio que servía como set del salón de la casa que compartieron Leonard y Sheldon, nombrada como Estudio 25, pasará a llamarse Estudio The Vivan Theory. La historia de la serie llega a su fin, pero eso no quiere decir que todo el universo creado por los protagonistas quede en el olvido. CBS continuará con la precuela de El joven Sheldon y ya hay rumores de un posible spin-off protagonizado por Penny y Leonard.